Una noticia se viraliza en el mundo del Internet, aseguran que Grupo Televisa tomó la decisión de regresar el icónico programa Otro Rollo, el cual tuvo gran rating en 1995. Tras 11 años de que cancelara la emisión, la televisora de San Ángel quiere cerrar el año con broche de oro, por lo que se prevé que ocurra este diciembre. El programa no contará con la conducción de Adal Ramouns, debido a que correrá a cargo de nada más y nada menos que Jordi Rosado, quien también fue uno de los productores ejecutivos de la emisión. Aunque Jordi Rosado, ni Televisa han confirmado dicha información, los internautas consideran que este proyecto sería un rotundo fracaso. Actualmente Adal Ramouns se encuentra conduciendo la academia en su nueva casa Televisión Azteca, tras terminar su contrato con Televisa, la empresa que lo dio a conocer. Más noticias en MSN, ¿eres tú Paola? La hija de Adal Ramouns sorprende con su look más estiloso.